En este ejercicio tenemos Menos, paréntesis, a más b menos 3c Cierro el paréntesis Menos, abro, menos a menos b menos 3c Cierro el paréntesis Estos menos que están afuera Van a cambiar los signos de cada uno de los números que están adentro Entonces, ya este no sería a positivo, será a negativo Este b sería negativo Y 3c sería positivo Hacemos lo mismo con esto Vean que los 3 están negativos Y los 3 van a terminar positivos ¿Vean? Porque el menos va a cambiar el signo Luego vamos a sumar semejantes Pero vean que sencillo Aquí tengo un menos a más a Y recuerden, siempre que yo tengo los números o los monomios exactamente iguales Solamente y con signos diferentes Ellos se van a cancelar porque dan 0 Piénsenlo así 5 menos 5, 0 4 menos 4, 0 3 menos 3, 0 2 menos 2, 0 A menos a es 0 Igual que b menos b es 0 Y 3c más 3c Eso sí va a dar 6c Únicamente 6c no se pone al cuadrado Y la respuesta correcta sería la opción A Noticias de la próxima Entonces ¿O Axis? Sí Sí No No